Siento que no te hace falta nada Y hasta se te ve bonita Esa mueca en tu cara Tu sonrisa es el adorno Más hermoso que mirar Tengo una y mil de razones Para estar enamorado Siento que tal vez ni te merezco Y hasta a veces me sorprendo De ser dueño de tus besos Ya se ha vuelto una costumbre El hablar de tu belleza La culpa es de tus padres Por hacerte tan perfecta Perfecta Y a mil veces viajé por tu cuerpo Y no encuentro un error Eres todo lo que un día pedió Y se me concedió Y eres la culpable de todo este amor Perfecta Tal parece que te diseñaron Lo más para mí Y lo supe desde aquel instante Que te conocí Sabes bien que lo daría todo por ti Es perfecto Es perfecto mi mundo Cuando tú me dices Que eres solo para mí Ay no ma' Es garbando y no Perfecta Perfecta Y a mil veces viajé por tu cuerpo Y no encuentro un error Y no encuentro un error Eres todo lo que un día pedió Solo para mí Solo para mí